Buenos días, alumnos del séptimo grado. El día de hoy abarcaremos un tema muy importante, el liderazgo. Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. Se define a los líderes como las personas capaces de guiar e influir a otras personas o grupos de personas y que estos además lo reconozcan como tal. Características de los buenos líderes. Seguridad. Un buen líder tiene que tener confianza en sí mismo. Incluso cuando no parece que las cosas vayan a salir bien, un líder tiene que mostrar confianza en que las cosas saldrán bien al final. Empatía. Una de las características que la gente más valora en un buen líder es la capacidad de conectar con los demás, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Responsabilidad. Saber ponerse al frente y dar la cara frente a las situaciones menos favorables es un rasgo muy importante en un líder. Predica con el ejemplo y rinde cuentas cuando debas hacerlo y los miembros de tu equipo responderán de la misma manera. Optimismo. Este es uno de los grandes rasgos de los líderes más efectivos. Transmitir energía positiva a tu equipo les llenará de confianza y ganas de actuar. Honestidad. La transparencia es muy necesaria a la hora de que la gente que trabaja contigo confíe en ti. La honestidad y la sinceridad generan un ambiente en el que tu equipo trabajará mejor y con más ganas. Determinación. Las personas centradas en sus objetivos, motivadas y resueltas a conseguirlos, son aquellas que llegan más lejos. No salirse del camino predeterminado y ejecutar el plan establecido hasta el final sin distraerse. Es una capacidad que no muchas personas poseen. Inspiración. Los mejores líderes son aquellos que inspiran a otras personas, solo siendo como son, genuinos, siempre compartiendo su visión sobre cómo construir una compañía mejor, un mundo mejor. Tipos de liderazgo. Liderazgo autocrático. El liderazgo autocrático es una forma extrema de liderazgo transaccional en la que los líderes tienen un poder absoluto sobre los trabajadores. Las personas que forman parte del staff o grupo no tienen la oportunidad de ofrecer sus sugerencias, incluyendo si estas son para el bien del equipo o de la empresa. Muchas personas se sienten mal al ser tratadas de esta forma. Liderazgo burocrático. Todos los líderes burocráticos hacen todo según viene predefinido en un libro. Siguen todas las reglas de forma rigurosa y se aseguran de que todo lo que hagan sus seguidores sea preciso. Es un estilo de liderazgo muy apropiado para trabajar cuando existen muchos riesgos en cuanto a seguridad o cuando se entra en juego altas cantidades de dinero. Liderazgo carismático. Los líderes carismáticos tienen a creer mucho más en sí mismo que en los equipos de trabajo que los rodean. Esto supone que se generen problemas y un proyecto en una organización puede llegar a colapsar el día que el líder abandone el barco. Es por esto que las personas que integran el equipo tienen en mente que sin el líder carismático no se alcanza el éxito. Liderazgo participativo o democrático. El líder democrático es el que toma la última decisión. Los líderes participativos invitan a otras personas que integran el equipo a que contribuyan durante el proceso de toma de decisión. Esto no solo incrementa la satisfacción por el trabajo sino que favorece el desarrollo de nuevas habilidades. Los miembros del equipo se sienten en control de su propio destino así que se encuentran motivados a trabajar duro más que por una recompensa económica. Liderazgo licifer. La expresión licifer es francesa y significa déjalo ser. Se utiliza para describir a los líderes que dejan a los miembros que forman el equipo trabajar por su propia cuenta. Puede resultar bastante efectivo si los líderes monitorean lo que se está consiguiendo y lo comunican al equipo de forma regular. Liderar es servir, no mandar. Espero que pasen muy bien con sus familias y no olviden a cuidarse.